¿Qué es la provincia de Buenos Aires? La idea es la libertad de la libre empresa, ganen la provincia porque va a ser el faro que va a iluminar el 2027 al 2031. El capitalismo, la empresa, la libre empresa es muy bueno, no es muy malo, sino el mundo se parecería mucho más a la mierda que nos dejó el kirchnerismo que a lo que es el mundo hoy. Hoy que hay en Estados Unidos, en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra, en casi todo el mundo, en Paraguay, en Uruguay, todo lo que se puede del capitalismo. Esta enfermedad, llamado kirchnerismo, nos la hicieron querer a nosotros nada más. Te cuento, el mundo, salvo 4 o 5 países, se han alejado todo lo posible de lo que se ha hecho acá en los últimos 16 años. Por eso digo, la provincia de Buenos Aires, y vuelvo con el tema, es la batalla a ganar 25-27 para que Argentina se encamine definitivamente a hacer algo muy diferente a lo que fue en los últimos 100 años. En el 25 y en el 27 hay que ganar al kirchnerismo categóricamente en la provincia de Buenos Aires, y lo vamos a hacer porque las ideas y libertad van a triunfar.